Gracias a la magia de la edición, aquí les muestro unas imágenes del día siguiente. Todo en este centro comercial es gourmet, y el primer restaurante que te recibe se llama Palmarés Mazatlán. La mayoría de sus platillos rondan los 350 pesos, y las bebidas van desde los 50 pesos y hasta los 4000 pesos mexicanos. ¿Qué tal amigos? En esta ocasión comenzaremos un nuevo recorrido. Llegamos a las hermosas playas del puerto de Mazatlán, al noroeste de México. El primer día de nuestro viaje nos tocó que llegaría el huracán Lidia en la noche, por lo que tuvimos que resguardarnos. A la hora de nuestra llegada, el mar estaba tranquilo, pero más tarde comenzamos a escuchar un mar enfurecido que golpeaba contra las bardas del hotel. Más adelante veremos los daños que causó. No dejó de llover hasta la tarde del día siguiente, y vean lo espectacular del atardecer después del huracán. Hoy será el primer video que grabaremos de noche, por lo que servirá de prueba, para saber si les gusta y se ve bien. O mejor solo grabamos durante el día. Estamos en la zona de la alberca del hotel The Pounds Resort of Mazatlán. Se encuentra en la zona dorada. Hoy caminaremos hasta el nuevo y lujoso centro comercial Isla 3 City Center. Pero antes, vamos a asomarnos al mar y les mostraré algunos de los daños que ha dejado tras el paso del huracán Lidia. Vamos a ver qué nos encontramos. En este hotel, se encuentra el único restaurante de la cadena Panamá que cuenta con vista al mar. Hay varias zonas para comer, ya sea adentro con aire acondicionado, afuera al aire libre o aquí en la zona del bar junto a la piscina. El restaurante Panamá, o la Panamá como le dicen los locales, es un imperdible en tu viaje a Mazatlán. Todo lo que pidas lo sirven abundante y de sabor excelente. Les recomiendo que pidan el desayuno sinaloense. Incluye chilaquiles en salsa roja, chicharrón estilo sinaloa, frijoles y huevos al gusto. Su sabor es delicioso. Llegamos a la orilla y el mar casi no se ve. Pero incluso hoy, un día después del huracán, alcanzamos a darnos cuenta de que aún no hay playas. El mar sigue golpeando la barda del hotel. Gracias a la magia de la edición, aquí les muestro unas imágenes del día siguiente. Podemos ver los daños causados por los golpes de las olas. Fue hasta el tercer día de nuestra estadía en Mazatlán, que pudimos contar con un excelente clima soleado. Los próximos videos que subiré de Mazatlán, serán de día, subiendo al faro y caminando por el malecón. Te invito a que te suscribas, para que no te los pierdas. Ahora vamos a seguir con nuestro recorrido nocturno. Vamos a seguir con nuestro recorrido nocturno. Vamos a seguir con nuestro recorrido. Vamos a atravesar el lobby del hotel, para que vean la entrada al restaurante Panamá. Este hotel es de los más tranquilos que podrás encontrar en Mazatlán. Si deseas viajar en pareja o simplemente prefieres descansar, este hotel es una excelente opción. Es de los hoteles más silenciosos que he visitado, ya que no se escucha la música de los antros de alrededor. El costo de las habitaciones varía según temporada, pero podrás encontrar habitaciones desde los $3,200 pesos mexicanos por noche. Les recomiendo estar atentos a las ofertas y reservar con anticipación. Vamos a dar vuelta a la derecha sobre la avenida Camarón Sábalo. El centro comercial está muy cerca de aquí. El centro comercial está muy cerca de aquí. Aquí tenemos la entrada al hotel Islas del Sol. Y al lado, el hotel Double Tree by Hilton Mazatlán. Aquí vemos a las pulmonías esperando a que salgan turistas para llevarlos a dar la vuelta. El paseo en pulmonía es muy agradable. Sí les recomiendo que se den la oportunidad de viajar en pulmonía al menos una vez cada que vengan a Mazatlán. Si nunca te has subido a una, te comento que no tienen un precio fijo por destino. Puedes negociar un poco con el chofer. No es la medida más económica para viajar, pero seguramente, junto con las aurigas, sí son la forma más divertida. Puedes negociar un poco con las aurigas, sí son la forma más divertida. Aquí vemos uno de los hoteles más famosos y reconocidos de todo el puerto. El famoso hotel El Cid de Mazatlán. El centro comercial al que vamos está justo enfrente de este hotel. Ya podemos ver la entrada. El centro comercial al que vamos a hacer. El centro comercial al que vamos a hacer. El centro comercial al que vamos a hacer. Todo en este centro comercial es gourmet y el primer restaurante que te recibe se llama Palmarés Mazatlán. Es de mariscos estilo Sinaloa. También tiene cortes de carne y rollos de sushi. La mayoría de sus platillos rondan los 350 pesos y las bebidas van desde los 50 pesos y hasta los 4 mil pesos mexicanos. También hay cortes de carne. También hay cortes de carne de más de mil pesos. La plaza se llama Isla 3 City Center. La plaza se llama Isla 3 City Center. Isla 3 City Center. Isla 3 City Center. La plaza se llama 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 Isla 3 City Center. El centro comercial está enfocado en cumplir los estándares de vida más exigentes. No pierdas la oportunidad de venir y disfrutar todas las diferentes opciones que Mazatlán tiene para todos nosotros. Aquí tenemos la entrada al Fresh Market y lo primero que vemos son las estanterías con los vinos. El centro comercial empresarial está enfocado. Vamos a ver laägza de los vinos. La plaza se llama Isla 3 City Center. La plaza se llama Isla 3 City Center. La plaza se llama Luta por la zona de Rome, y el Engineer 1800에서. el centro comercial es muy nuevo y aún hay secciones disponibles para vendedores cuéntame en los comentarios si tú ya habías visto este centro comercial o si ya lo has visitado cuéntanos qué te pareció cuéntanos qué te pareció y es aquí amigos en el estacionamiento del nuevo centro comercial Isla 3 City Center en Mazatlán que vamos a terminar este video espero que les haya gustado este recorrido y los pueda animar a planear su próxima aventura próximamente subiremos al faro de Mazatlán y caminaremos por su malecón no olvides suscribirte y dejar tu like se los agradezco bastante también les dejaré mis redes sociales en la descripción del video CRPROMA espero que estén muy bien nos vemos en el siguiente video hasta pronto hasta pronto chau chau chau